La cordillera de los Andes hueca. Sí, es hueca. Comunica no solo la cordillera que conocemos, sino bajo la superficie del agua. Por eso le dicen la columna vertebral. Ahí están las grandes, la mayoría de las civilizaciones que nos antecedieron, élites, que mantuvieron los conocimientos de esas humanidades que llegaron a un pináculo. Están a la espera de que cambien los procesos, va a ser en la Argentina, pero también en el mundo. Y van a ser vertidos los conocimientos cuando la humanidad esté preparada para usarlo para bien. Por eso que hay muchas experiencias en las cordilleras. Yo la tengo acá, he ido mucho, acá hemos ido con un amigo que ya falleció, hemos ido mucho a caballo, hemos ido al límite con Chile. Es alucinante. Ahora mirá, tengo una rareza, mirá si no vive la cordillera. Ahora, vamos a caballo a la cordillera. Por primera vez. Si llueve en la cordillera, estaba soleado, de abajo dicen, debe haber alguno nuevo que llegó a la cordillera y está llorando la cordillera. Listo. Pero hay otra. Viste que se usa armas, porque hay jabalíes, hay pumas, más allá que te esquivan a vos. Bueno, uno de los nuestros llevaba armas. Y ella sabía esto, yo no lo sabía. Hermoso, el día soleado, viste, todo así. Bueno, yo voy a pegar un par de tiros al aire. En diez minutos se va a nublar y va a llover. Dicho y hecho. Pasó eso. En diez minutos, se le da un torrente de agua y dice que lastimás a la cordillera. Y hay playas que parecen el Caribe. Vos no lo podés creer. No lo podés creer. Y nosotros llevamos un límite, se llama el alesar milenario. Son catedrales. No entra el sol. Los caballos pansean como en un pantano. Acá se le dice Majin. No podés creer. Cuando estuvimos ahí. Bueno, voy a hacer el honor, porque ya va Chiche. Un amigazo hermano mío me trajo acá. Ya falleció. Y mirá que Chiche era un tipo muy preparado. Andaba mucho para la cordillera. Llegamos ahí, las catedrales. Y viste, vos habrás visto en informes de Europa. Hubo en Luján, un tiempo. El muestrero del Museo de Cera. De todos los seres grotescos, elementales que existen en todos los bosques. Son tremendos. Está el jinete sin cabeza. El famoso jinete sin cabeza. Bueno, volvás ahí. Dijimos con Chiche. No, loco, de acá. Vámonos a dormir a otro lado, porque ya nos estamos cayendo la noche. ¿Por qué? Y sí. Te puedo agarrar con esas cosas. Porque están todos en libertad. Y hay de todo. Hay serie bastante buena. Y eso, mirá que le pasó a él, que eran tipos muy preparados. Dormían en cualquier lado. Dormían en cualquier lado. Nos fuimos de ahí a otro lugar a pasar la noche. Bueno, es mágica. La cordillera es mágica. Yo por eso en un momento me agarró. Yo tengo esas cosas medio de agarrar. Digo, ma, me vuelvo en mitad de año. Más allá que tengo a mi señora, todo. Y digo, y volvamos con Chiche. Digo, vamos a buscar una cueva. Sí, vos de vez en cuando me trae alimento. Sí, yo me interno en la cueva. Y chao. Pobre mi mujer, imagínate. No pasa nada. Bueno. Y bueno, yo ya había elegido una cueva. Bueno, no. Ahora estoy acá. Olvídate. No voy a ir a la cueva. No voy a hacer. Pero era. Son cosas. ¿Qué pasa? A ver. Voy a aclarar por qué. En el tema en que ando. Hay una energía muy fuerte. Que está. Que traspasa con los hermanos mayores. Si vos no tenés acción. Esa energía va para adentro. Y te consume como un cáncer. Entonces, ante mi actividad, en algún momento, me agarra la locura. Me hago un mitad y me voy allá y yo qué sé. Y vivo y pinto en una cueva. Bueno. No te digo eso. Creo que no se va a dar tampoco. Pero bueno. Es parte de este entorno. No te digo eso.